¡Dios! Aku tak mau terlibat segala macam tipu-menipu Aku tak mau terlibat segala macam omong kosong Aku mau wajar-wajar saja Aku mau apa adanya Aku tak mau mengingkari hati nuran Aku tak mau terlibat persekutuan manipulasi Aku tak mau terlibat pengingkaran keadilan Aku mau jujur-jujur saja Bicara apa adanya Aku tak mau mengingkari hati nuran Yo 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 No quiero eliminar la vida de mi pensamiento No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica Para que no me indica la vida de mi vida No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que me indica No quiero ver si hay alguien que indica No quiero ver si hay alguien que me indica y yo, y yo, y yo, y yo, y yo